En el año 2020 la movilidad se redujo un 25%, por lo que era de esperar que las muertes en carretera también lo hicieran. Menos circulación, menos accidentes. Más desplazamientos hay, pues lamentablemente hay más accidentes. Pero no fue así. En el año de la pandemia fallecieron 81 personas en carreteras interurbanas de Castilla-La Mancha, 16 más que en 2019. Un estudio de la Fundación Línea Directa apunta entre las causas la relajación en los hábitos de conducción. En los meses del confinamiento, entre marzo y junio, el 36% de los fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Y además se ha detectado un incremento de un 39% en el exceso de velocidad en los desplazamientos. Todo ello sumado a que los conductores castellano-manchegos son a nivel nacional los que más se han saltado los cierres perimetrales según el estudio. Un 37% de ellos reconoce haber infringido la norma. Además, el 18% cree que su habilidad para conducir es peor que antes de la crisis sanitaria. Sí que se notó que la gente iba un poco dormida. Recuerdo que me llamaba la atención que no habiendo tráfico ni habiendo gente por la calle, pues claro, si te vas a hacer el semáforo, te tienes que parar el semáforo, ¿no? Pero sí que había algunos que veía que se lo pasaban. Con todo ello, a nivel nacional, la Fundación Línea Directa alerta. Si seguimos así y no cambiamos los hábitos, podemos acabar en 2021 otra vez con 1.100 fallecidos en las carreteras, que es una cifra similar a la que hubo en 2019, teniendo este año muchísimos menos desplazamientos. Porque aseguran 2020 fue el peor año de la década en seguridad vial.